Música ¿Están tomando fotos? Música No se puede ver ningún solo graffiti Alusivo a Mara o Pandilla en ninguna comunidad En ninguna colonia, en ningún barrio En ningún lugar de este país Esto no se va a detener Que esta guerra contra las pandillas Encomendados a Dios Y con la policía, el ejército Y con toda la población La vamos a ganar Los buenos somos más definitivamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!